¿Y Jin es sometido a una cámara de gases? Se ha revelado una foto de Jin en donde se le está echando agua en sus ojos después de que fuera sometido a una prueba en la cámara de gases tóxicos supuestamente. Estas pruebas se hacen en el programa de entrenamiento donde el integrante se encuentra enlistado con el fin de que aprenda todo tipo de pruebas para que pueda ser un soldado activo en el ejército de Corea del Sur. La imagen que hemos obtenido ha causado reacciones dentro de los fans, quienes no pueden evitar sentirse conmovidos ante las duras pruebas que podría enfrentar el idol mientras esté en el servicio militar. Tanto Jin como cada uno de los integrantes de BTS están sometidos a todo tipo de pruebas exigentes ya que de esto se trata el servicio militar. Se trata de ser entrenados para cualquier emergencia militar que se pueda dar a causa de su enemistad con su vecino del norte. Y Suga asegura que la fama afectó negativamente a BTS. Por cierto, solo por el día de hoy a los que se unan a los miembros del canal, les regalaré totalmente gratis el curso básico de coreano. Así que ahí nos vemos. Saludos amigos. Únete a un lado del botón de suscribirse. Hace poco Suga reveló su programa que se llama Su Chuita, donde aclaró que tenía episodios llenos de diversión, conocimientos, mientras que él y sus invitados tomaban algunas bebidas y contaban anécdotas de vida. En el primer episodio y estreno de la serie, invitó a su compañero RM. Ahora en el estreno de su segundo episodio y como lo anunció, tendrá invitados de distintos campos. Esta vez se reunió con el comediante Shin Dok-yub, quien antes había trabajado con los chicos. Él habló acerca de la bebida, sus tradiciones, costumbres y varios otros temas. Pero en medio de las discusiones, Suga reveló cómo se sintieron sus compañeros y cómo perciben a BTS. Suga admitió que su compañero Jin le confió que pensaba que las personas se sentían incómodas con BTS. También se refirió a lo que la fama ha creado, pues ha creado un sesgo que no les permite relacionarse con otros seres humanos. Una vez que me convertí en RM, dijo, me hice conocido por todos. Entonces, puede haber sesgos y puede haber diferencias entre la cantidad de información que tenemos unos de otros. Por lo tanto, es difícil establecer relaciones que sean iguales. Y después de haber experimentado algo de esto, me apegué. Supongo que por eso echo de menos los tiempos en los que la gente realmente no me conocía. Por las relaciones que solía tener. Con las intenciones más puras, comentó el idol. Ante esto, el invitado animó comentando que en BTS hay personas realmente divertidas. Y contrario a lo que piensa, son personas que sus fans aman. Y BTS arrasa en los Golden Disca Wars. Durante los Golden Disca Wars del año 2023, BTS consiguió un total de 5 premios de diferentes categorías. Las categorías fueron las siguientes. Por otra parte, BTS se convirtió en el primer grupo en la historia en los Golden Disca Wars en ganar el Daesang a Mejor Álbum del Año por el sexto año consecutivo. Y por si fuera poco, el grupo también ha ganado el premio Bong San al Mejor Álbum por 9 años seguidos, demostrando su popularidad. Y J-Hope convierte el aeropuerto de Incheon en un desfile mientras va a los Golden Disca Wars. J-Hope fue visto en el aeropuerto de Incheon con destino a Bangkok, Tailandia, para asistir a los Golden Disca Wars 2023. Caminando en el aeropuerto, se vio a J-Hope vistiendo pantalones, zapatos y un gorro de color marrón claro. Todo combinado con una camisa negra y una gruesa chaqueta Louis Vuitton. Frente a los fans y reporteros que se habían presentado ese día, J-Hope mostró muchas poses de corazón e hizo orejas de conejo sobre su cabeza con las manos, aumentando la emoción. Si bien sus gestos amistosos y atuendos llamativos no eran nada nuevo, J-Hope tomó a muchos por sorpresa cuando de repente irrumpió en un espectáculo de baile. Los internautas dijeron, ¿tan lindo? Incluso su cinturón es lindo. Lindo hobby. Viajes seguros. Hobby es demasiado lindo. ¿Cómo puede una ardilla usar un traje de conejo tan lindo? ¿Por qué es tan lindo? Tan bonito. Buen viaje. Viaja seguro. ¿Por qué estás tan guapo? Dijeron los internautas, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y México crea Rosca de Reyes inspirado en BTS. A través de redes sociales, una madre yucateca decidió celebrar los 13 años de su hija con uno de los mejores regalos que hubiera podido recibir, la Rosca de Reyes de su banda favorita, la cual encargó un día antes del Día de Reyes. BTS Rosca, antes mencionada, la realizó en una panadería de la ciudad de Mérida, Yucatán, llamada Tentaciones Vainilla, la cual de acuerdo a la información que circula, es por un precio de $420 e incluirá bustos de cada uno de los integrantes de BTS, además de alcanzar para aproximadamente 25 personas. Cabe destacar que el 5 de enero cerraron sus pedidos, así como aquella ARMY, si te gustaría tener tu Rosca de Reyes, tendrás que contactarlos por Facebook. Se sabe que anteriormente crearon las tortillas de BTS, y antes de eso, los panes de BTS, también conocidos como BTS Conchas. ¿Qué otro platillo inspirado en BTS comerías? Y ARMYs luchan por detectar a J-Hope. Se anunció que J-Hope estaría en los Golden Disca Wars en la alfombra roja, aunque ARMY estaban enojadas de que el programa anunciara su nombre como parte de la alineación, cuando en realidad solo asistiría sin una presentación. Se aseguraron de presentarse por el artista. J-Hope se había mantenido callado sobre su asistencia, pero subió una historia de Instagram indicando que iría a Tailandia el 7 de enero, hora coreana. También fue visto llegando a Bangkok unas horas más tarde. La cuenta oficial de Twitter también publicó sobre su asistencia. Sin embargo, no se lo vio por ningún lado de la alfombra roja. La estrella no fue vista en el salón de artistas ni siquiera dos horas después del comienzo del espectáculo. Cuando fue anunciado como el ganador del premio Taifan Support with Baoji, los MC declararon que se le entregaría el premio, indicando que no estaba en el lugar para recibirlo. La falta de cualquier explicación sobre la ausencia hizo que ARMY estuvieran ansiosas por descubrir qué estaba pasando. Algunos fans tailandeses teorizaron que posiblemente estaba atrapado en el tráfico, ya que puede ponerse bastante mal en Tailandia. Pero mientras intentaban descifrar la situación, ARMY terminó siendo tendencia en Twitter con dónde está él, dónde está J-Hope y dónde está J-Hope. Después J-Hope fue visto en el salón de artistas durante la presentación en vivo de J-Park, lo que hizo que los fans respiraran. J-Hope finalmente está aquí, personaje principal J-Hope. J-Hope en GDA 2023. J-Hope aceptó el Bonesang a Mejor Álbum en nombre de BTS y el premio a Popularidad después de su llegada. ¿Por qué piensas que hubiera llegado más tarde? Y ARMY creó un récord en Billboard insuperable. El idol ha gozado de un gran éxito con su álbum Indigo. Esta semana, ARMY se convirtió oficialmente en el primer solista coreano en pasar tres semanas dentro del Top 40 de Billboard 200. El chart que enumera los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos. Durante el conteo de la semana que termina el día viernes y que representa el conteo para el día 7 de enero, Indigo se mantuvo firme en la posición 39 de la lista. Y de esta forma, el idol se convierte en el primer solista coreano en tener un álbum que pasó tres semanas entre los 40 primeros de la lista. Con este nuevo récord, el rapero demostró nuevamente su arte que es reconocido por los fans y no fanáticos, dejando una brecha entre otros solistas surcoreanos para que consigan este récord sobresaliente en la industria. Mientras tanto, siguen los rumores de que ARMY podría ser el segundo en hacer su servicio militar, ya que acaba de estrenar su álbum. Y en las recientes declaraciones, había confirmado que está listo para cumplir con sus deberes como ciudadano surcoreano. ¿Será que es ARMY o será Shuga el siguiente? ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y Jimin le regala un anillo a Jungkook. Los integrantes compartieron un momento en sus conciertos Monster, donde Jimin le entregó un anillo a Jungkook y emocionó a ARMY. El idol reveló que este accesorio tenía un significado como símbolo de hermandad. Los dos son buenos amigos, ya que han compartido momentos viajando juntos y han ido a Japón. Jimin ha hecho todo lo posible para demostrarle a Jungkook su cariño como el menor del grupo y su hermano menor. El día que el Golden Magne cumplió años, Jimin le compró un pastel caro y viajó a Corea a tiempo para celebrar su cumpleaños, cosa que conmovió masivamente a los fans. Y Jin recibe un papel impresionante como aprendiz militar. El 6 de enero, el ejército subió más fotos de Jin con las imágenes en las que Jin se alistó como un ciudadano común. Como deseaba, los militares lo trataron por igual y comparten sus actividades como cualquier otro aprendiz. En una imagen que se muestra a Jin después de someterse al infame entrenamiento, Huan Sen Bang, los fanáticos notaron la etiqueta con el nombre de Jin. Aunque la iluminación y distancia de la imagen hace que sea demasiado difícil distinguir el final de la etiqueta con el nombre con confianza, el comienzo de la etiqueta con el nombre de Jin lo llama comandante de compañía, Chong De Chang. Al ver la etiqueta, los fans sintieron orgullo por Jin ya que el comandante de la compañía indica que es el líder de su grupo de entrenamiento. Es posible que Jin haya solicitado el puesto o haya sido recomendado por ser un buen ejemplo durante el entrenamiento. Su nuevo rol también significa que el idol tendrá una mayor probabilidad de ser premiado en la graduación de aprendiz. Los fans no están sorprendidos por el nuevo impresionante papel de Jin ya que el idol siempre ha sido apasionado y trabajador, pero ciertamente están orgullosos del idol habilidoso. Gracias por ver el video.